Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. El mejor saludo es el saludo en el nombre del Señor. Invocamos el nombre de Dios sobre la vida tuya, la vida de tu casa. Apelamos a la generosidad del gran Yo Soy, el Dios fiel, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Dios que hizo un pacto hasta mil generaciones, que no se olvida de lo que salió de su boca. Venga con todo su trono y te visite y te llene de su espíritu y te abra los ojos y los oídos y el corazón. Y a través de la palabra, logre en tu vida aquello para lo cual Él la envía, tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, el texto, el pasaje, en este día se encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías. En el capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados. Y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mí, delante de mi nombre, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien, aquí está hablando de Leví. Yo confieso que esta semana resistí al Señor, porque yo no quería exponer esta palabra. No por nada, sino porque no tenía la convicción. Esta palabra me fue dada a mí hace unos meses, no sé qué tiempo atrás. Y yo creo que en tres lugares en las naciones, a pastores expuse esta palabra. Así que es un mensaje prácticamente para pastores, para líderes. Naturalmente se puede aplicar también a nosotros. Desde el domingo pasado que yo prediqué, el Señor me insistió, me dijo, que yo predicar esta palabra. Yo resistí hasta esta mañana, anoche, el día entero de ayer, me decía, esta es la palabra. Y el Señor me dice, yo conozco a mi pueblo. Porque a veces yo no encuentro que esa sea la palabra, porque no lo veo. No lo veo necesario, no lo veo conveniente, no lo veo que sea necesidad. Pero dice el Señor, ¿desde cuándo tú eres mi consejero? ¿Desde cuándo tú conoces las necesidades de mi pueblo? ¿Acaso tú conoces los corazones de los que se sientan ahí? ¿O de los que escuchan en las naciones? Pero como temo a Dios, no puedo resistir su voluntad. Me resisto, pero hasta el momento de obedecer. Tengo que obedecer a Dios. Porque a veces uno no le encuentra el sentido a las cosas, pero Dios sí. Y créanme que estos últimos mensajes han sido de la misma manera. Ha sido una resistencia yo con el Señor, porque no quisiera hablar de nada de eso. Pero Dios, que nos está preparando para ese nuevo tiempo, nos está repitiendo la palabra y nos está preparando el corazón para su propósito. Este mensaje se llama Las Tres Etapas de Levi. Vamos a venir aquí a este pasaje en la parte final. del mensaje. Vamos a hablar de la primera etapa de la vida de Levi. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Y hablemos de la primera etapa de la vida de Levi. Y luego Dios va a aplicar esta palabra en nuestras vidas, en el aspecto ministerial, ya que todos nosotros somos ministros de Dios. No solamente son ministros, aquellos que son pastores, evangelistas, etc. sino todos nosotros somos testigos de Cristo y todos nosotros recibimos dones espirituales y Dios nos habló con un propósito. Así que es aplicable a todos nosotros. Todos somos sacerdotes, todos somos embajadores del reino y testigos. capítulo 34 del Génesis. Para no leer todo el pasaje, voy a hacer un recuento y luego voy a leer los últimos versículos. Aquí narra la historia de la experiencia triste de Dina. Dina fue la única hija de Jacob. Jacob tuvo doce hijos, varones, pero una sola mujer, Dina. Dice aquí, vamos a leer algunos versos, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y entonces ahí sigue la historia. El padre fue donde Jacob para pedir que le diesen a Siquem a Dina. Él la había deshonrado, la había violado. Era muy vergonzoso eso en Israel. Más adelante dice que nunca debió de ocurrir eso en Israel. Pero tristemente aconteció. Por ejemplo, el versículo 7 dice, Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Los hijos de Lea, en este caso, Leví y Simeón, nombraron una actitud muy violenta y agresiva. Pero el principio de la historia es que ellos, el padre amor fue donde Jacob para pedir a Dina para que fuese mujer de Siquem. Él la había violado. Entonces, cuando estaban haciendo este trato, dice que los hijos de Jacob y Jacob hablaron a amor y a Siquem diciendo que para ellos poder unirse como si fueran dos pueblos, era necesario que ellos se circuncidaran porque ellos no podían casarse con incircuncisos. Y la única condición que les pusieron era que todos ellos tenían que circuncidarse. Y así lo hicieron. Amor reunió a todo su pueblo, le expuso la situación y todos decidieron aceptar la condición de Jacob, o sea, circuncidarse. Dice la palabra que todos fueron circuncidados. En el corazón de Levi y de Simeón, había ira, enojo y prepararon un plan para vengarse de Siquem y de su pueblo. Y dice la palabra que cuando ellos fueron circuncidados, al tercer día, que era el día de más dolor, vinieron ellos, tomaron sus espadas y arremetieron contra todos los varones y acabaron, destruyeron aquel pueblo, matando a filo de espada a todos los de Siquem. Solamente dejaron a las mujeres y los niños y los llevaron como esclavos. Cuando Jacob supo esto, miren la reacción de Jacob en los versos 25 hasta el 31. Dice lo siguiente. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Mor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amansillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces, dijo Jacob a Simeón y a Levi, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra y el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Y más adelante dice que Dios tuvo que decir a Jacob que saliera de aquel lugar y Dios milagrosamente salvó a Jacob y a su familia de un desastre. Este incidente muestra en realidad quién era Levi. Ustedes pueden ver el perfil de cada hijo de Jacob en el libro del Génesis. Todos tenían sus problemas. Aquí vemos a Levi, un hombre violento, vengativo. Que Jacob, el mismo Jacob, no quiso hacerse responsable ni tener parte en este acto criminal. Por ejemplo, quiero que vean conmigo el capítulo 49 del Génesis. Cuando Jacob bendecía a sus hijos en el hecho de su muerte en Egipto, destilaron delante de él todos sus hijos uno por uno y él con la unción patriarcal, bendijo a sus hijos y profetizó sobre ellos de una manera gloriosa. Cuando él profetizó sobre Levi, miren ustedes lo que dijo de Levi y Simeón. Desde el versículo 5, dice Simeón y Levi, ya había hablado de Rubén. Miren ustedes el versículo 3, dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y sigue hablando de Rubén, luego viene a hablar de Simeón y Levi, a profetizar sobre ellos y a bendecirlos. Y miren ustedes qué bendición. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desajarretaron toros. Maldito tu furor que fue fiero y tu ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ninguna bendición. Todo lo contrario, los maldijo. Maldijo la temeridad y la violencia de ellos. Pero más importante, no quiso tener parte con ellos. Y eso sí es una maldición. Yo no quiero tener parte con ustedes. Y lo excluyó. Yo soy limpio de la sangre que ustedes derramaron. No tengo parte con vuestra violencia. Pero dijo más, dijo, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma. Mi alma no tiene parte en el consejo de ustedes. Y se excluyó. No quiero parte en vuestro consejo. No quiero estar en vuestro consejo. Mi alma no tiene parte en el consejo de ustedes. Fuerte en un momento donde él estaba bendiciendo a sus hijos y profetizando bendición sobre ellos. Nada bueno, dijo, dijo, de estos dos. Fíjense, el seis. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Yo no quiero mi alma en vuestro consejo, ni mi espíritu que se asocie con ustedes. No quiero tener, no quiero que mi espíritu se asocie con ustedes. Quiero tener mi espíritu bien lejos de ustedes. Quiere decir que José Jacob no olvidó este acto violento. No quiso tener parte. ¿Saben lo que significa que el patriarca diga? Yo no, mi alma no, no quiero que mi alma esté en vuestro consejo, ni mi espíritu en vuestra compañía. Y Jacob los excluyó. No quiso tener parte con ellos. Y la maldición que lanzó sobre ellos como hermanos fue que dijo, en el versículo 7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y eso lo cumplió. Porque a Simeón lo puso con Judá en el sur. Y a Leví los esparció, a los levitas, por todo el territorio. Recuerden ustedes que a los levitas Dios no les dio heredad, sino que ellos, la heredad de ellos era Dios. Pero dice que después que Josué repartió la tierra de Canaán, las tribus decidieron darle tierra a los levitas. Y le dieron heras, campos, para sembrar, por misericordia. Pero el propósito de Dios era que ellos fueran esparcidos. Naturalmente eso más tarde se convierte en una bendición y en un propósito. Pero cuando Jacob aquí lo dijo, era como un castigo. Ustedes juntos, juntos practicaron la violencia. Juntos cometeron este crimen. Pues yo los voy a separar a ustedes para que ustedes no vuelvan a cometer ese delito otra vez. Porque ustedes juntos son un peligro. Juntos son una amenaza. Así que los voy a esparcir en Jacob. Y los voy a separar en Israel. Porque si ustedes dos solos acabaron con un pueblo. Ay, si yo los pongo juntitos a ustedes. ¿Qué nos van a hacer? Ese Levi. Que aún su padre no daba nada por él. Ese hombre violento, vengativo. Que aún Jacob no quería tener parte con él. Fue el varón que Dios eligió para el sacerdocio santo. Amén. Y esto es una representación de cada uno de nosotros. Nadie hubiera dado nada por nosotros. Nadie. ¿Quién hubiera fijado los ojos en nosotros? Si los hombres no nos hubiesen elegido. Imagínense el Dios perfecto. Por nuestras obras, Dios el Padre dijo de nosotros. No quiero tener parte con ustedes. Yo no quiero estar en el consejo de ustedes, dijo Dios. En cuanto a mí, en cuanto a ti. Yo no quiero mi espíritu en vuestra compañía. Porque éramos indignos y viles como Levi. Pero Dios, que es rico en misericordia. Por su mucho amor con el cual nos amó. Estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia hemos sido salvados. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eligió Dios. Para que nadie se jacte en su presencia. Muéstrame a un hombre lleno de gracia. Y te voy a decir quién era antes. Porque Dios no elige a nadie por ser bueno. Dios elige a los malos para hacerlos buenos. Y a los sucios para hacerlos santos. Y a los indignos para hacerlos dignos. Amén. Y Dios dio lo mismo de cada uno de nosotros. No quiero tener parte con estos. Quiero tenerlos lejos, distanciados de mí. No quiero darles la bienvenida. Aplicando la palabra. Para no participar de sus malas obras. Para no tener parte con sus malas obras. Así dijo Dios. De nosotros. Ni aún su padre quería a Levi. Nadie daba nada por nosotros. Porque éramos indignos. Solamente el diablo nos quería. Para usarnos para destruir y matar. Como dice Romanos capítulo 6. Entregábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la maldad. Enriquecíamos al reino del diablo. Dedicados a los vicios. A la iniquidad y a la maldad. Engrandecíamos el reino de las tinieblas. Éramos semejantes al reino de la maldad. 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 Ese era nuestro pasado. Aquí hay una descripción de nuestro pasado. De lo que éramos nosotros. Lo mismo que dijo Jacob de Levi. Es lo mismo que Dios decía de nosotros. No quiero parte con ustedes. Mi espíritu estará lejos de vuestra compañía. Vuestros pecados hicieron separación. Dice. Entre nosotros y nuestro Dios. Dijo el profeta. Esa era la primera etapa de Levi. Pero. Lo glorioso de esto. Es. Que de las doce tribus de Israel. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto. El Dios de la elección. El Dios que de todas las naciones. Elegió una. Israel. Y que de esa nación. Que estaba constituida por doce tribus. Elegió una. Y dijo Dios. Todos los primogénitos. Que yo salvé en Egipto. A través de la sangre del Cordero Pascual. Todos los primogénitos son míos. Pero yo voy a cambiar. Voy a hacer un trueque. Voy a cambiar. A los primogénitos. Por los levitas. Míos son los levitas. Desde ahora en adelante. Son míos. En vez de los primogénitos. En Israel. Yo quiero a los levitas. Los prefiero antes. Que a los primogénitos. Y el primogénito. Era el hijo deseado. De cada casa. El hijo de la bendición. El hijo de la doble porción. El hijo. El hijo. El hijo que heredaba. La mitad de los bienes del Padre. El deseado. La primicia. De las fuerzas. De todo varón. El amado. De cada casa. Que pertenecía a Dios. Por redención. Dios renuncia. Jacob dijo. Yo a Levi. No lo quiero para nada. Lo quiero lejos de mí. Y Dios dice lo contrario. De a un lado. Las once tribus. Y a un. Los primogénitos. Que yo redimí. En Egipto. Y dame aquí a Levi. Dame aquí a Levi. Santo es el Señor. Ahí está. El amor. En la elección de Dios. El amor. Incomprensible. El amor. Que no se entiende. Lo vi. Lo menospreciado. Elige Dios. Siempre elige Dios. Lo que no sirve. Lo que todos rechazan. Y como Jacob. Rechazó a Levi. Dios dijo. Levi es mío. Yo voy a tomar a Levi. Levi es mío Levi. Y Dios le dijo a Moisés. En cierto momento. Toma. Ahora. Una ofrenda. Toma un animal. Sacrificamelo. Y toma la sangre. Y en esa sangre. Va a ser dedicado a mí. Levi. O sea todos los levitas. Y dice Dios. A Moisés. Dile a Arón. Que me entrega. A los levitas. Y dice que el pueblo. Entero. Dice la Biblia. El pueblo entero. Hizo un sacrificio a Dios. Para santificar. A los levitas. Y dice que el pueblo. Santificó. A los levitas. Y se. Y se los dedicó. A Dios. Y dice Dios. Míos son los levitas. Míos son los levitas. Entre todos. Los hijos de Israel. Yo. Ellos serán míos. Y yo seré de ellos. Yo no les daré herencia. En la tierra deseada. Porque yo seré su herencia. Y yo seré su porción. Amén. Y dice. Dice Dios. Serán ofrendas. Para mí. Los levitas. Que serán para Dios. Ofrendas. Algo consagrado. A Jehová. Ofrenda. Una ofrenda. Son los levitas. Para mí. Dice Dios. Son enteramente. Míos. Los levitas. Miren la palabra. Enteramente. Míos. En otras palabras. No los comparto. Con nadie. Es mi escogencia. Es mi elección. De entre todos. Los hijos de Israel. Esta es mi ofrenda. Los levitas. Esta es mi porción. Los levitas. Estos son los consagrados. A mí. Los levitas. Lo. Aquel. Que ni aún el padre. Quería. Fue la elección de Dios. Igual que tú. Igual que yo. Lo que el mundo no quería. Lo que no servía para nada. Ha sido la elección de Dios. Gracias. Sean dadas. A Dios. Amén. 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 Que Dios. Abra los ojos. Hoy a nosotros. Para que veamos. Quienes somos. Para Dios. Dios no te eligió. Porque tú eres bueno. Dios te eligió. Para hacerte bueno. Amén. Dios no te eligió. Porque tú eres santo. Dios te eligió. Para hacerte santo. Cuando Dios te eligió. Había vileza en ti. Y en mí también. Éramos indignos. Nadie nos quería. Nadie quería tener parte con nosotros. Había muchos motivos para que los demás nos rechazasen. Pero Dios no nos vio como estábamos. Sino como íbamos a estar después que Él hiciera su obra en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así nos ve Dios. Dios nos ve de acuerdo a su propósito. De acuerdo a su elección. No de acuerdo a lo que somos. La distinción de la gracia no es lo que somos. Sino lo que Dios es. Y lo que Dios nos ha hecho. A través de esa gracia y de esa elección. No tenemos nada de que gloriarnos. Ni nada de que jactarnos. Somos hijos de la misericordia. Y vasos de misericordia. Para la gloria del Padre. Amén. 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 Así que la primera etapa de Levi. Era la etapa de la vileza. De la indignidad. Y esa es nuestra primera etapa. Lo que el mundo no quería. Lo que nadie deseaba. Fue lo que Dios eligió. Nunca nos olvidemos de quienes éramos. Amén. Amén. Y de lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Amén. Por eso tú estás acá. Y yo también. Amén. Amén. Capítulo 32 de Éxodo. Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 32. Moisés subió con Dios al monte de Sinaí o del Sinaí y duró 40 días en la presencia del Señor. Fue cuando Dios dio la ley, los diez mandamientos escritos en las dos tablas de piedra. Cuando Moisés estaba en la cumbre, como pasaron los días, dice la narración para no leer todo el capítulo. El pueblo se desesperó y comenzaron a decir, este Moisés que nos sacó de Egipto, se ha desaparecido. Y dijeron a Aarón, todo el pueblo, elijamos un líder, hagamos dioses que nos guíen. Y hicieron una fiesta con orgías y con inmoralidad. Así dice el original, da a entender eso. Y comenzaron a adorar aquel becerro de oro. Saben ustedes que Aarón, presionaron a Aarón y como Aarón era débil. Oyó el pedido del pueblo e hizo aquel becerro de oro que adoraron los hijos de Israel. Cuando Moisés estaba allá, Dios le dijo a Moisés, Moisés desciende, porque tu pueblo se ha prostituido. El pueblo que tú sacaste de Egipto se ha prostituido. Moisés descendió. Cuando estaba bajando, encontró en la cumbre del monte a Josué. Le da la orden de que bajen. Entonces, se oye un ruido. Y dice, dice Josué, ese ruido me parece como un ruido de batalla. Parece que el pueblo está peleando con otro pueblo. Y dice Moisés, no, ese no es el ruido de batalla. Es el ruido de una fiesta. Este pueblo se ha prostituido. El líder que tenía oído. Para saber lo que estaba pasando. Entonces, cuando Moisés descendió y vio aquello, se llenó de indignación. Tomó las dos piedras de la ley y la destruyó sobre las peñas del monte. Y descendió con valentía porque era una turba desenfrenada. Imagínense cómo estaba, que desenfreno veía en aquella fiesta, adorando a aquel Dios falso. Y Moisés, entonces, vino con autoridad y con mucho valor. Y dice aquí en versículo 26, capítulo 32, 26. Esto voy a hacer resumen para no tener que leer todo el capítulo. Éxodo 32, 26 en adelante. Pero para que entendamos un poquito, vamos a leer antes. El versículo 21. Y dijo Moisés, Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. La mentira más grande de la Biblia y de toda la historia. Un milagro le aconteció. Tiró oro y apareció bien formadito el becerro. Fíjense, mis hermanos, el síndrome de Adán, la mujer que me diste. Dios va donde él a pedirle, a Moisés a pedirle cuenta. Y dice, tú conoces a este pueblo. Tú conoces que es un pueblo inclinado al mal. Y culpó al pueblo. Y luego habla esa tremenda mentira. Yo pedí oro, eché el oro en el fuego y salió el becerro. Nunca dijo, yo fallé. El error fue mío que lo escuché. Si él no hubiera escuchado al pueblo, no pasa eso. Que Dios nos ayude a los líderes a ser firmes. Y a no dejarnos manipular ni arrastrar por el pueblo. Porque Dios nos llamó a dirigir al pueblo. No que el pueblo nos dirija a nosotros. Amén. Qué triste cuando no hay gobierno en la iglesia. En el pueblo de Dios. Fíjense que Moisés fue a confrontar inmediatamente. Aarón. Porque él dejó al pueblo a cargo de Aarón. Por eso fue donde Aarón a pedirle cuenta. Qué respuesta la de Aarón. Qué irresponsabilidad. Y aquí aprendemos mucho, mis amados. Mucho. Mucho. Ningún pueblo va a crecer más que sus líderes. La unción viene por la cabeza. Tal es el sacerdote, así es el pueblo. Dice que Dios nos enseñó aquí lo que es el gobierno de Dios. Nosotros hemos entendido que nosotros no estamos aquí para complacer al pueblo. Sino para complacer a Dios. Amén. Porque somos pueblo de Dios y el que reina en la iglesia es el Señor aplicando la palabra a estos días. El pueblo hace presión. Siempre ha hecho presión. El asunto es si los líderes nos dejamos presionar por el pueblo. En la iglesia, como reina la democracia, que es el gobierno del pueblo, que es el sistema político de estos días que todos admiramos. Y que puede ser que en política la democracia sea el mejor sistema. Eso yo no lo dudo. Pero en cuanto a Dios, no hay democracia. Nuestro gobierno es teocrático. Teo, o teos, Dios y gracia gobierno. Gobierno de Dios. Significa que en Israel gobernaba a Dios. Y en la iglesia gobierna a Dios. Cristo es el Señor de la iglesia. Es reina. Amén. En la iglesia se jactan. De aquí se hace lo que dice el pueblo. Yo me avergonzaría en una iglesia donde el pueblo mande. Es una vergüenza. Es que no se entiende lo que es el Señorío de Cristo. ¿Para qué envió Jesús al Espíritu Santo? No fue para guiarnos a toda verdad. Léanse el libro de los hechos para ver lo que dice la Biblia. Y quisimos ir a Bitinia, pero el Espíritu nos lo prohibió. Quisimos ir a Asia, nos lo prohibió el Espíritu. Luego, luego tuvo una visión, dice Pablo, un varón se apareció a mí y me dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendí que el Espíritu quería que fuésemos a Europa, porque fue la primera ciudad de Europa. Jesús dijo, enviaré al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. El guía de la iglesia es el Espíritu Santo. El pecado de Israel fue contra el Hijo. El pecado de la iglesia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús gobierna a través del Espíritu Santo. Cuando yo era demócrata, como Saúl, mi régimen era semejante al de los hombros. Y cuando me decían que el culto estaba largo, se me metió un estrés para cortarlo. Para que la gente no se vaya. Pero cuando me enteran en el régimen del Espíritu, yo me di cuenta que el culto es una ofrenda a Dios. Y si es para Dios, no es para el pueblo. El pueblo viene a adorar. Pero el culto no es del pueblo. El culto es de Dios. Es un simple ejemplo de gobierno en lo más elemental. El culto. Cuando yo estudiaba en el seminario, tomé una clase de igle crecimiento. Que es cómo hacer crecer a la iglesia. Ay, si vieran aquello, dan náuseas. Todo es humanismo. Y todos los factores que contribuyen al crecimiento de la iglesia. El aire acondicionado, la calefacción, atención para los dios. Son cosas muy bonitas, no estoy diciendo que sean malas. El asunto es que ellos piensan, si una persona viene aquí porque hay buena calefacción, y no por adorar a Dios, está mal de psiquiatría. Yo entiendo que para adorar cómodamente, tiene que haber buena calefacción, y buen aire acondicionado. Yo no contradigo esto. El asunto es que eso no lo hacemos para que haya crecimiento. Lo hacemos para que los adoradores puedan adorar sin problema. Entonces, yo era un pastor bombero. Vivía apagando fuego y virándome donde quiera que el pueblo... Mira que están diciendo esto. Y venía a virarme. Porque me enseñaron a ser demócrata. Pero cuando Dios me enseñó su reino, no es que no me importa lo que dice el pueblo, si lo que dice el pueblo es lo que dice Dios. Pero cuando el pueblo no dice lo que dice Dios, ¡Chao! Y saben, la batalla que en mi carne tengo a veces para cortar el culto, y Dios me dice, el culto no es tuyo ni es del pueblo. El que quiere llegar temprano, que llegue. Que llegue tarde, que llegue. Tenemos 25 años como iglesia y siempre comenzamos a tiempo. A las 7 rayando el reloj estamos comenzando. Pero en la cultura de la iglesia no es así. La cultura de la iglesia es... Yo he estado en lugares donde el culto, por ejemplo, es a las 10 y son las 11 y no ha comenzado. Y cuando le pregunta el pastor, ¿qué pasa? Dice, no, hay que esperar que lleguen un poquito más de hermanos. ¿Y el culto es para Dios o para los hermanos? Por eso que llegan tarde, porque el culto es para ellos. Son ejemplos muy sencillos, pero que revelan que los líderes no debiéramos de dejarnos manipular por el pueblo. Aquí, adoramos los que venimos a adorar. El culto es para Dios. Ven que no criticamos a los que llegan tarde. Que lleguen, que le den a Dios el pedazo de la ofrenda final. No hay problema, esa es su adoración. Pero nosotros le damos un culto completo. Porque le queremos agradar. Amén. Sin criticar, porque cada uno sabe lo que le da al Señor. Pero hay personas que miran el reloj y dicen, yo no sé por qué esto no se termina, me debo ir. El culto debe terminar cuando ellos se tienen que ir. Porque tengo un compromiso. El culto debe terminar porque tienen un compromiso. Vete al compromiso y nosotros seguimos adorando. ¿Cuál es tu empeño de apagar el holocausto? Déjalo que se queme y agrade a Dios hasta que caiga el fuego de la aprobación. Puse el ejemplo de la adoración, pero puede ser cualquier otro ejemplo. El pueblo siempre va a estar demandando, criticando, diciendo, hagamos esto, ¿por qué no hacemos aquello? Los ángeles, como Dios nos ha dicho, fueron creados sin opinador. Los ángeles no tienen opinador. Los ángeles tienen obediencia y sujeción a Dios. Y nosotros también no tenemos opinador. Nuestra opinión es la palabra de Dios. Todo líder debe conocer la voluntad de Dios para someterse a ella y con la dirección de Dios dirigir al pueblo. Esa es la manera que Dios ha establecido. Dios daba mensajes a Moisés. Moisés se lo comunicaba al pueblo. El pueblo seguía la dirección o decidía si seguía la dirección sí o no. ¿Vieron ustedes a Moisés alguna vez complaciendo al pueblo? Nunca. Nunca. Aquí Moisés fue inmediatamente a hacerle frente a la situación. Oren ustedes por los líderes de Dios. No solamente por mí, por todos los pastores y líderes de Dios. Para que no se dejen manipular. La manipulación viene porque quieren el favor del pueblo. Porque quieren estadísticas. Yo quiero que todos los hombres se salven. Yo quiero que Dios añada a la iglesia, a todos los que quieran. Pero jamás voy a ceder el gobierno de Dios y los principios de gobierno para tener mucha gente en la iglesia. Si son muchos, que sean obedientes a Dios. Si son muchos, que sean piadosos, que quieren agradar a Dios. Pero no muchos por otro motivo. Y ustedes bendigan a Dios por los líderes que se dejan dirigir por Dios, que se someten a Dios y que no se dejan manipular por el pueblo. Porque la manipulación del pueblo puede extraviar. Miren a Saúl, que no salía de una, porque era demócrata. Y fue un hombre elegido por el pueblo para ser como las demás naciones. Y Dios se lo buscó a un Saúl conforme al corazón del pueblo. Que Saúl era un demócrata por naturaleza. Es más, la palabra Saúl significa, significa, pedido. ¿Acaso sabía el papá que el pueblo le iba a pedir? Hasta el nombre lo tenía de pedido. Y todos los errores que cometió Saúl era, el pueblo quería vaquitas, el pueblo me hizo presión, el pueblo tal cosa. Y aquí tenemos a un líder débil, Aarón. Pero escuchen, cuando Moisés vio la debilidad de su hermano, en un momento tan trascendental, que él sabía que él no podía dejar aquel momento, sin hacer lo que tenía que hacer. Ya había destruido las tablas de la ley, o sea, el pacto, porque Israel estaba violando el primer mandamiento. El primer mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no he viajado del monte y ya están violando de primero. Terrible eso. Dice, ¿para qué sirve el pacto? Con un pueblo como este, boom. Y destruyó las tablas. Pero miren ustedes lo que dice el versículo 25. Y viendo Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Qué vio Moisés? Porque Aarón lo había permitido. Eso lo dice Dios en la narración, no importan las excusas de Aarón. Para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Una vergüenza. O ir a un pueblo desenfrenado es una vergüenza. Dice el 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quiénes se juntaron aquí? Todos los hijos de Leví. El pueblo de la elección. El pueblo, Leví el criminal, el violento, el rechazado por su padre. Pero el elegido por Dios, por misericordia. Para que se ocupase de las ofrendas del Señor. De quemar el incienso. De poner los panes. De encender las luces. De ministrar al Señor. El pueblo de la honra que tenía la porción de Jehová. Ahora, cuando Moisés dice, Júntese aquí el pueblo de Dios. ¿Quién está por Jehová? Tremenda pregunta. ¿Quién está por Jehová? Una pregunta milenaria. Oye, ¿qué se puede hacer? ¿Quién está en este tiempo por Jehová? Uh, qué tremenda pregunta. ¿Cuánto se puede sacar? Sustraer esa pregunta. ¿Quién está por Jehová? Porque en este momento todo el pueblo estaba adorando un Dios. Que no era el Dios verdadero. El Dios que lo sacó de Egipto con brazo poderoso. El Dios del pacto. Habían cambiado de Dios. En unos días nada más. ¿Cuántos hemos cambiado de dioses? ¿Cuántos hemos cambiado de Dios? Y se puso Moisés a la puerta del campamento. Y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Y él les dijo, atiendan ahora. Porque yo me pongo de parte de Jehová. Si yo hice un llamado ahora, ¿quiénes se ponen de parte de Jehová? Tenemos que quitar las sillas porque vienen todos. El asunto es, después que Dios nos trae aquí, nos dieron una instrucción como la que vino después. Se sabe entonces quién está de parte de Jehová. Porque no es venir a un llamado, es hacer lo que Dios dice. Y miren lo que sigue diciendo. Y él les dijo, versículo 27. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano. Y a su amigo. Y a su vecino, su pariente. O sea, a todos estos bandidos inmorales. Porque era un culto inmoral. Donde había sexo y había sensualidad. Y danzaban alrededor del ídolo desenfrenadamente. Con las mujeres danzando, manifestando sensualidad. Algo terrible, orgías. Era un desenfreno total. Ahí lo dice un desenfreno. El original muestra que había un desenfreno inmoral. Así que el matar en este momento era como cuando un cirujano tiene que cortar un órgano. Porque hay gangrena. Que tiene que hacerlo porque si no lo hace daña todo el cuerpo. Usted, pero que fuerte era Dios. Que asesino era Dios. Dios tenía un propósito con ese pueblo. Y si en ese momento no actuaba Dios. Como había que actuar. Se le dañaba el propósito. Y duró 430 años probando ese pueblo en Egipto. Y descendió poderosamente para librar a ese pueblo. Y lo estaba encaminando a ese propósito. Acuérdense que por causa del propósito. Dios hace lo que sea. Amén. Amén. Díganme si hubiera una epidemia. Como en el tiempo de la tuberculosis. En aquel tiempo. Cuando era una verdadera plaga. Porque ahora hay ciertos medios. Pero antes no había nada. No meten en cuarentena a la gente. Y cuando había una plaga. Que cruel mantener a esa gente aislados. Bueno. ¿Qué deseamos? Poner en peligro a toda la humanidad. Por salvar a 100. En este caso. Personas que no se lo merecían. Que estaban destruyendo el propósito de Dios. La rotura de las piedras. Era una manifestación. De que Israel había quebrantado el pacto. Que Dios había hecho con ellos. El pacto estaba violado. El pueblo desenfrenado. Prostituido. Habían dejado a Dios. Y si Moisés no actúa de parte de Dios. Con el celo y la autoridad. Y la determinación de Dios. No hubiera quedado pueblo en esa ocasión. Así que esto fue. Una medida extrema. Para salvar. Al pueblo y al propósito. Dios. Es amor. Y el amor no hace nada indebido. Cuando Dios hace algo. Es porque tiene que hacerlo. La Biblia dice. Que Él no entristece involuntariamente. A los hijos de los hombres. Cuando Él tiene que entristecer. Es porque es absolutamente necesario. Ahora. La orden es. Tomen la espada. Pasen por cada puerta. Y maten. A su hermano. A su amigo. Y a su vecino. Que eran todos los que estaban. Desenfrenados. Prostituidos. ¿Qué? ¿Quién está de parte de Dios? Pregunta. Naturalmente. Esto fue hecho en el Antiguo Testamento. En el tiempo de la ley. Y hoy Dios nos va a mandar a matar a nadie. Porque estamos en otra dispensación. Pero hay una enseñanza espiritual. Jesús dijo. El que no dejare padre. Madre. Mujer. Hijo. Por seguirme a mí. No es digno de mí. ¿Saben qué? Dice. El que no aborrece. Padre. Madre. Mujer. Hijo. Y no te está mandando aborrecer. A tu madre. Porque. Dios no se contradice. Él dice. Honra padre y madre. Él dice. Si tu madre y tu padre. Son ocasión. De apartarte de mí. Déjalo. Aléjate de ellos. Y sígueme tú. Amén. Amén. Dios es supremo. Dios es el único. En nuestra vida. ¿Quién está de parte del Señor? ¿Sabe qué implica estar de parte del Señor? Significa romper con todo aquel. Que amenace el propósito de Dios en mi vida. Dios le quiso decir a los levitas. En esa ocasión. Levi. Tú fuiste muy celoso con Dina tu hermana. Y cuando te violaron la hermana. Te llenaste de rabia. Y acabaste con aquel pueblo. Pues dime una cosa. ¿Tú amas más a Dina que a mí? Pues ahora. Este pueblo. Me ha dañado a mí. Ha dañado el propósito. Ha quebrantado mi pacto. Y está poniendo en peligro. Mi diseño con este pueblo. Yo quiero Levi. Que tú me celes como Celeste a Dina. Amén. Porque cuando tu padre no quería tener parte en tu consejo y en tu compañía. Yo, Jehová, te elegí de entre todo el pueblo para que tú seas mi sacerdote. Está hablando a Levi en singular. Amén. ¿Quién fue que te eligió? ¿Quién fue que te salvó? Entonces. Si Él estuvo por ti. ¿Por qué tú no estás por Él? Amén. Amén. Si Él te eligió cuando nadie daba nada por ti. Y hizo por ti lo que hizo por ti. Te redimió. Y te hizo, y te hizo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? Estamos dispuestos a mantener nuestra lealtad a los hombres. Y no a Él. ¿Por qué exponimos el propósito de Dios por una amistad? Por una conveniencia. Aquí no se trata de matar físicamente como en esta ocasión. Pero aplicando, aplicando, es mejor, es mejor matar una relación o una amistad que matar el propósito de Dios. Amén. Amén. Dios es supremo. Y el llamamiento también debe ser supremo en nuestras vidas. Dios jamás te va a decir que tú te apartes de los demás si no es necesario. Pero si ponen en peligro el propósito y el nombre de Dios. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por su propósito? ¿Quién está por los intereses de Dios? Amén. ¿Quién honró a Leví? ¿No fue Jehová? Entonces, ¿por qué no va a Leví a honrar a Dios en un momento donde Él es el instrumento para salvar a la nación? Porque en este momento, la actitud de Leví separó la gangrena del resto del cuerpo para salvar a Israel. Amén. Y miren ustedes, voy a leer el 27 para que leamos continuamente el 18, el 28. El 27 dice, y Él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y dice aquí, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces, escuchen ahora lo que dijo Moisés. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Escúchenme, 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 que yo sepa, que yo sepa, Leví fue consagrado. Cuando Dios le dijo a Aarón y al pueblo, traigan a los levitas, ofrezcanme una ofrenda por ellos y dedíquenmelos a mí. Pero Dios dice aquí, ¿a qué consagración se está refiriendo aquí? ¿Saben lo que yo entiendo? Que Leví fue vindicado aquel día. Y esa sombra negra del pasado, que aún su padre aborrecía y de la cual su padre se avergonzaba ese día, por ponerse de parte de Jehová. Todo aquel pasado ignominioso fue borrado y Dios le está diciendo a Leví, hoy si es verdad que tú te has consagrado a Dios, porque me has amado más que a tu vecino, más que a tu hijo, más que a tu hermano. Eso es verdadera consagración. Consagración, amén, 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 amén. Consagración no es cantarme, consagración es estar dispuesto a dejarlo todo por mí, porque consagración significa ser santificado, apartado para Dios. Y Dios le está diciendo a Leví, hoy si es verdad que te apartaste para mí, porque la pregunta es, ¿quién está de parte de Jehová? ¿Quiénes van a estar siendo los que fueron apartados, los que fueron dedicados a Dios? Pues ustedes han manifestado la verdadera consagración, que es preferirme a mí por encima de los humanos. Amén, amén. La consagración en el ministerio no es tanto el servicio a Dios, es estar dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, y estar dispuesto a ponernos de parte de Dios, aunque tengamos que darle la espalda al mundo, a los amigos, a los vecinos y a los familiares. En otras palabras, hoy si es verdad que ustedes se han dedicado a mí, porque han hecho algo que manifiesta que el amor a mí, el respeto a mí, la obediencia a mí, excede a cualquier relación humana, a cualquier afecto humano. Cuando manifestamos el amor supremo a Dios, sacrificando todo lo que en la tierra es importante para nosotros, es una manifestación de consagración a Dios, de dedicación a Dios. Dios, los levitas, el día que fueron apartados, fueron santificados, dice Dios, son míos los levitas, míos son, solamente míos son, y ahora lo demostraron. Jesús lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, eso es lo que hicieron. ¿Saben ustedes lo que significa tomar tu espada y matar a tu hijo? A tu padre, si de los tres mil estaban ahí, muchos de los familiares de los levitas, participando del desenfreno y la inmoralidad y de la idolatría, que fue lo que más ofendió a Dios. Imagínense tomar la espada. Eso no es lo mismo que hicieron los judíos de la restauración cuando Esdras y Nemías los forzaron a separarse de sus mujeres, de sus hijos, con tal de ser un pueblo santo para Dios. Aunque esas son cosas que tienen su contexto en el Antiguo Testamento, hay una gran enseñanza de compromiso. Aquí Dios le estaba diciendo, a ver, ¿quiénes están comprometidos con Dios? Pónganse ahora de parte de Dios. Pero me llama la atención, lo que me llamó la atención este mensaje y que me lo hizo predicar fue cuando pasé por ahí. Dijo, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Esto salvó a todo Israel. Los levitas salvaron a todo el pueblo, poniéndose de parte de Dios en esa ocasión. Es la verdadera consagración. Hay un incidente acerca de fines. Recuerdan ustedes en Valpeor, cuando Balaam no pudo maldecir a Israel y aconsejó al rey de Moab. Y le dijo, mira, yo no lo puedo maldecir, pero te voy a decir cómo maldecirlo sin maldecirlo con palabras. Este es un pueblo santo de Dios. Haz que Dios sea su enemigo. Y el pueblo es maldito. Y el rey de Moab le dice, ¿cómo así? Mira, este es un pueblo dedicado a Dios. Hazlo pecar contra Dios. Y Dios le quita la bendición y le manda la maldición. Y tú no tienes que pelear. Dios va a pelear contra ellos. Ese es el perverso consejo de Balaam. Lo único, lo único, lo único que puede dañar al pueblo de Dios es el pecado. Porque el mundo entero puede estar en contra de nosotros, aún el diablo y el infierno. Y si Dios está a nuestro favor, somos más que vencedores. Amén. Pero si Dios está en contra de nosotros, ¡ay, de nosotros! Entonces, el consejo de Balaam fue, lleva al pueblo a la idolatría y a la fornicación con mujeres extranjeras. Y así lo hizo. Comenzaron a venir Moabitas, a Malecitas, se mezclaron. El pueblo se prostituyó en idolatría y en sexo. ¿Recuerdan ustedes? Y dice que cuando estaba en ese desenfreno, Fines, que era hijo de Eliazar o Eliazer, que era hijo de Arón, era un nieto de Arón Fines, que era Levita también, cuando vio aquello. Imagínense ustedes, todas estas mujeres entrando por las tiendas de los israelitas y el pueblo desenfrenado. Y cuando él vio que un príncipe de Israel entraba ahí con una mujer, Moabita, tomó una lanza y los traspasó a los dos. Y la Biblia dice que Dios habló aquel día y aprobó a Fines. Y hizo un pacto con Fines aquel día. Y dijo, de generación en generación, te entrego el sacerdocio. Y de los tres hijos de Arón, de los tres hijos de Arón, que quedaron vivos, solamente quedó uno que preservó el sacerdocio, que fue la descendencia de Eliazar, que era el papá de Fines. Y cuando Salomón sacó de ese sacerdocio a Abiatar, se quedó solamente Sadoc, que era del linaje de Eliazer o de Eliazar, y de Fines. Y el Salmo dice que Dios, ese celo por Jehová, que sintió Fines, se lo contó por justicia. Hay dos cosas en la Biblia que Dios, en el Antiguo Testamento, contó por justicia. La fe de Abraham y el celo de Fines, que era un levita, que viendo la prostitución, sintió celo por su Dios. Y fue lo que sintieron los levitas, a través de Moisés, aquí. El celo por Dios. El celo por el nombre de Dios. El celo por el propósito de Dios. Y hoy Dios necesita ese celo, lleno de temor reverente, para preservar a su propósito en la tierra. Amén. Amén. Y a través de quiénes Dios lo va a hacer. A través de los levitas. A través de los ministros. Diga, yo soy un levita de Dios. Yo soy un ministro de Dios. O no desde la Biblia que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del Señor. Amén. Amén. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Los levitas. ¿No son los cristianos? Somos los preservadores. Somos la sal de la tierra. Tiene que haber celo de Dios. Celo de Dios. Celo de Dios. Celo de Dios conciencia. Celo de Dios con el Espíritu del Nuevo Testamento. Que distinto. Pero celo de Dios. Celo de compromiso con Dios. Celo de estar de parte de Dios. Y ponerme en parte de, en contra de cualquiera que sea. Mi hijo, mi hermano, mi tío, mi sobrino, quien sea. Amén. 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 Mi gratitud, mi afecto, mi cariño y mi alianza con los hombres termina el día que los hombres se aparten de Dios y blasemen el nombre de Dios o pongan en peligro el propósito de Dios en mi vida. Ese día hay rompimiento. Amén. 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 Pero algunos hacen rompimiento y rompen, pero mienten. Rompimiento. No, 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 no. Rompo y rompo. Amén. 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 Sucede que Leví, ese día, fue restaurado, fue vindicado. Y miren ustedes, lo que dijo Moisés acerca de Leví. En Deuteronomio 33. Cuando Moisés bendijo a las tribus, que fue lo mismo que hizo Jacob en aquella ocasión. En el cántico de Moisés, cuando Moisés bendijo a Israel, capítulo 33 de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Deuteronomio 33. Él comienza bendiciendo a Judá. Dice el versículo, el versículo, el 7. Y esta bendición profirió para Judá y dijo así. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Entonces dice el 8. A Leví dijo. Moisés hablando a Leví y Dios hablando a Leví. Años después. Al final. Y acuérdense que Moisés está muriendo. Y antes de morir, como Jacob bendice a las doce tribus. Y cuando llega a Leví dice. Tu urín, tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso. A quien probaste en masa. O en masa. Aquí está hablando, aquí está hablando mis hermanos de Leví. Pero está haciendo referencia a Moisés que era levita también. Pero dice aquí. Tu tumín y tu urín. El urín y el tumín eran las dos piedras que se ponían. Que se le ponían el pector al sumo sacerdote. Para consultar la voluntad de Dios en momentos extremos. Quiere decir. Que a Leví Dios le dio la revelación de su voluntad en Israel. Que honra. Que honra. Diga a Leví. Dios le dio la revelación de su voluntad en Israel. Nosotros tenemos también el urín y el tumín. Tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Y los dos están para revelarnos la voluntad del Padre. Amén. Amén. Dios honra a los que le honran. Amén. Moisés fue, aunque fue provocado por el pueblo en masa. Moisés se mantuvo fiel a Dios. Era un levita. Y dice. ¿Con quién contendiste en las aguas de Meriva? ¿Recuerdan ustedes desde la provocación? Que provocaron a Moisés. Los hebreos. Pero el levita se mantuvo firme. Dice el 9. ¿Quién dijo de su padre y de su madre? Nunca los he visto. ¡Uh! Y no reconoció a sus hermanos. Ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron sus palabras. Y cumplieron tu pacto. Él no reconoció ni a los hermanos. Ni a los hijos. Ni a los padres. Sino que se mantuvo cumpliendo el pacto de Dios. Yo entiendo que está haciendo alusión al incidente donde ignoró a los padres, los hijos y a todo el mundo para cumplir el pacto que tenía con Dios. De me elegiste para ser dedicado a ti. Me consagro a ti. Te prefiero. Y estoy de parte de Dios. Porque la pregunta es ¿Quién está de parte de Jehová? Yo le vi consagrado, elegido y favorecido por Dios. Oh que bendición. Dios le entrega el orín y el tumín. Y dice en versículo 10. Hablando de los levitas. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Y tu ley a Israel. Tienen la revelación de la voluntad. Y Dios le da el ministerio de enseñar y dar a conocer a Dios. Al pueblo. Dios honra a los que le honran. Y el holocausto. Sobre tu altar. Ellos van a traer las ofrendas. A enseñar la ley al pueblo. Y a revelar la voluntad de Dios al pueblo. Y dice el 11. Bendice. Oh Jehová. Lo que hicieren. Y recibe con agrado. La obra. De sus manos. Y eres los lomos. De sus enemigos. Y de los que. Lo aborrecieren. Para que nunca. Se levanten. Gloria a Dios. Que bendición. Pero crean ustedes que Jacob. No bendijo a Levi. Sino que lo maldijo. Pero vino. Vino. La voz profética. Del patriarca. Moisés. Y basado. En que no reconoció a su madre. Ni a su hermano. Ni a nadie. Sino que cumplió el pacto de Dios. Dios honró a Levi. Amén. Y Dios nos va a honrar. En este tiempo. En esta generación. Donde prevalece el mal. En todas sus formas. Donde la iglesia. Se ha conformado. A este siglo. A la cultura. De los pueblos. En este tiempo. Donde a lo. A lo malo. Se le llama bueno. A lo bueno. Se le llama malo. Y está. Y la iglesia. Se ha. Se ha fusionado. Con los pueblos. En este tiempo. Que hay confusión. Porque la. La luz. Que es la iglesia. Se está convirtiendo. En tinieblas. Perdone. Que es necesario. Que lo diga. Es necesario. Que hoy Dios. Hable. Y diga a la iglesia. Quien está. De parte de Jehová. En este tiempo. Quienes están. De parte del propósito. De Dios. Quienes tienen. El celo de fines. Para celar a Dios. En un tiempo. Donde hay prostitución. De la palabra. Y del propósito. De Dios. Hasta cuando. Estaremos escuchando. La palabra. Sin reaccionar. Hasta cuando. Nos vamos a levantar. Y vamos a despertar. Y se nos van a caer. Las escamas de los ojos. Y se nos van a abrir. Los oídos. Y nos va a palpitar. El corazón. Diciendo. Por años. He escuchado. La palabra bendita. De Dios. Y del reino de Dios. Y mi actitud. Ha sido. Ha sido apática. Indiferente. Formalista. Me voy a levantar. En el nombre del Señor. Y con el espíritu de Levi. Con el espíritu del celo. De Jehová. Me levantaré. A celar a mi Dios. A romper con el mundo. Con el pecado. Con la carne. Con toda amistad. Con toda atadura. Que me quiera. Separar a mí. Del propósito santo. Amén. Como dijo una vez. En este púlpito. El pastor Francisco. Nuestro hijo de Queens. Se necesitan cristianos. Que se decidan por Cristo. Suena raro eso. Cristianos que se decidan por Cristo. Se sobreentiende. Que los cristianos. Ya se decidieron por Cristo. Pero parece que no. Muy bien. Por siglos. Hubo siempre un linaje. De los levitas. Que fueron fieles. Linaje precioso. Especialmente a la familia. De. De. La familia de. 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 De Eliacer. Se mantuvo fiel. Hasta que vino un sadoc. Con quien Dios hizo un pacto. Eterno. En el sacerdocio. Y aún en el templo. Que habla Ezequiel. Ese templo. Algunos piensan. Que va a ser en el milenio. Que describe a los sacerdotes. Dice. 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 De los hijos de sadoc. Que es el linaje santo. Que se mantuvo fiel. De Eliasar. Y de Fines. Y después sadoc. Esa casa firme. Y ese sacerdocio fiel. Dios dice en tiempos. De. De sequías. Que. Los. Los sacerdotes. Que cuando Israel. Se prostituyó. Se unieron al pueblo. Y no se pusieron de parte de Jehová. Manténlos fuera del santuario. Pero. A los hijos de sadoc. Que cuando el pueblo se prostituyó. Ellos se levantaron. Y defendieron el nombre de Jehová. Ellos entrarán. Y ministrarán. En mi casa. Dice el Señor. Amén. ¿Quiénes van a ser honrados. En el nuevo templo. ¿Quiénes serán honrados. En el nuevo templo. Ese que él habla. De un nuevo templo. Yo estoy ahora aplicándolo. A que. A ese. A ese templo espiritual. Que Dios está formando. Con la iglesia de estos días. Pero lo estoy aplicando acá. Que muy pronto. Dios va a construir. Un nuevo templo. ¿Quiénes estarán. En ese nuevo templo. Los que. Los sacerdotes fieles. Que tienen una casa firme. Que son de la descendencia de sadoc. De fines y de eliazar. Los levitas. Fieles a Dios. Comprometidos con Dios. Que no hacen pacto con el mal. Que defienden el pacto con Dios. Y vamos a terminar. Donde comenzamos. El libro de. Malaquías. Es el último libro. Del antiguo testamento. Ya saben que es. Antes de llegar a Mateo. Y vamos allá. A la lectura. Aquí hay una gran enseñanza. Porque. Verán ustedes. Lo que pasó con Levi. Levi. Ni aun su padre. Lo quería. No quería tener parte con el. Y Dios si. Lo eligió. Fue fiel. Por siglos. Pero mire como termina. El último libro de la Biblia. Hablando. De los levitas. Para que podamos entender. Voy a leer una parte. Del. Del uno. Uno. Y después pasamos al dos. Dice el uno seis. Dice aquí. El hijo honra al padre. Y el siervo a su señor. Si pues. Soy yo padre. Donde está mi honra. Cuantos a Dios. Llaman padre. Y dice Dios. Donde está mi honra. Y cuantos le llaman al señor. Señor. Y dice Dios. Y donde está. El temor. Que me tiene. Porque al. Al señor. Se le teme. Y al padre. Se le honra. Y dice. Y si soy señor. Donde está mi temor. Dice Jehová. De los ejércitos. A vosotros. Oh sacerdotes. Diga levitas. Que menospreciáis. Mi nombre. Ay. Aquellos que. Que. Se pusieron de parte de Dios. Ahora están menospreciando. El nombre de Dios. Y decís. En que te hemos menospreciado. En que. En que. En que hemos menospreciado tu nombre. Y Dios responde. En que ofrecéis. Sobre mi altar. Pan inmundo. Y dijisteis. En que te hemos deshonrado. Y Dios responde. En que pensáis. Que la mesa de Jehová. Es despreciable. Sabe lo que es pan inmundo. Es lo que Dios. Nos enseña todos los domingos acá. Que usted no le pueda dar a Dios. Una ofrenda coja. O manca. Te lo voy a aplicar. Para que tú lo entiendas. En el lenguaje de hoy. Todo lo que está relacionado con Dios. Era santo. En Israel. Los sacerdotes. Tenían que la base de las manos. Antes de entrar a ministrar. Tenían que. No tocar ningún muerto. Ningún animal inmundo. Para poder ministrar a Dios. Cuando. Dice que. Si un sacerdote. Tocaba un muerto. O un animal inmundo. O emitía semen. No podía entrar al santuario. Porque era inmundo. Entonces. Todo lo que tiene. Que ver con Dios. Debe ser santo. Te lo voy a aplicar. En el tiempo. Tú vienes a adorar a Dios. Pero ya es un problema. Con tu hermano. Peleaste con tu esposa. Tiene un rencor. Una rellamargura. Un enojo. O está. Practicando cosas. Que desagradan a Dios. Ocultamente. Viviendo dos vidas. Hasta tres vidas. Vienes tú a adorar a Dios. Que está cantando. Eso es. Eso es pan inmundo. Porque tú no te has apartado del mal. Para venir a adorar al santo de Israel. Dios prohibió. Que se le trajera una ofrenda. De un animal. Que esté enfermo. O cojo. Mutilado. Ciego. Cuando usted viene tarde. Al culto. Te lo estoy aplicando. Tú le estás dando. Un pedazo de la ofrenda. A Dios. Porque el culto. No es un programa religioso. Que tú vienes a cumplir con Dios. Para aplacar tu conciencia. El culto. Es una ofrenda. Que el pueblo. Le está ofreciendo a Dios. Y que tú debes estar con un corazón limpio. Y también con una actitud de honra. Porque Dios no se merece un pedazo de la ofrenda. Sino la ofrenda completa. Perdóneme. Pero nos cansamos diciendo. Yo amo a Dios. Te quiero. Te amo. Y lo enamoramos. Pero cuando llegó el momento de honrarlo. No le honramos. Ahí habla de honra y de temor. Y falta en Leví. La honra y el temor. Decimos que somos siervos. Pero no le tememos. Pero lo que hacemos muestra. Que no le tememos. Y lo que hacemos muestra. Que no le estamos honrando. Como padre. No le obedecemos. Y le damos cualquier cosa. Hoy es domingo. El único día que yo tengo para arreglar las llantas de mi carro. Es el domingo. Así que. Al trabajo no falto. Porque si falto. No voy a tener el dinero suficiente. O me botan del trabajo. Y entonces ahí soy fiel. Y honro al trabajo. Pero cuando llega el momento. De honrar a Dios. Fíjense que es por tendencia. La iglesia. Yo voy yo. Total. Porque así tratamos a Dios. Con. Total. A Dios se le honra. Han visto los líderes aquí. Mi celo. Por el culto de Dios. Que no te nadie en una oficina. Que no anda. Por ahí hay gente hablando. Que estemos todos atentos. Para honrar a Dios. Porque lo único. Que Dios nos ha encomendado. Como iglesia. Es. Que todos nuestros dones. Talentos. Recursos. Todo lo usemos. Para honrar a Dios. Porque el. El objetivo de un salvado. Y el propósito de nuestra salvación. Es. Que llevemos la imagen del hijo. Y que Dios. Se ha glorificado. De nuestras vidas. Ser salvados. Es vivir a Dios. Y vivir para Dios. En los hermanos. Que aprendamos hoy. Yo no estoy aquí. Criticando a los que llegan tarde. Yo estoy aplicando la palabra. Para enseñarte. Cómo se honra a Dios. El temor a Dios. Hace que los hombres. Se aparten del mal. Y yo no puedo seguir mintiendo. Y rejugando. Y deshonrando a Dios. Y sigo sirviéndole. Como que no pasa nada. No solamente. Estás ofendiendo a Dios. Te estás haciendo daño a tú. Y estás. Haciendo daño a los demás. Que por causa tuya. No quieren creer a Dios. Están diciendo. Mira este. Que se pasa en la iglesia. Y mira como yo. Por eso es que yo no voy a ninguna iglesia. Y usted. A usted se lo dice. Mi caso hace. Santo Dios. Una persona me dice a mí. Que por causa mía. No va a la iglesia. Hermano. Yo digo una cosa. Hay que llevarme a psiquiatría. De verdad se lo digo. Yo me. Si es verdad. Si. Se lo dice por decirlo. Pero si es verdad. Que algo que yo hice. Hizo que esa persona. Ya no quiera venir a la iglesia. Te lo digo mi hermano. Que me metería una depresión. Que solamente Dios me saca. Porque si algo. Yo me he cuidado. Toda la vida. Aún con mi esposa. Que duerme conmigo. Y mis hijos. Es no ser un tropiezo. Porque. Porque temo a Dios. Yo fui llamado. Y tú también. Para la alabanza de su gloria. Para que los hombres. Amen más a Dios. Por causa nuestra. No que lo blasfemen. Amén. Amén. Dios habla. El pueblo pregunta. Y Dios contesta. El ocho. Y cuando ofrecéis. El animal ciego. Para el sacrificio. No es esto malo. El animal ciego. Es una ofrenda. Que está. Dañada. Afectada. Por cualquier cosa. Corazón dañado. Malintencionado. Una riña. Un pleito. Algo guardado en el corazón. Es una ofrenda. Que se acerca a Dios. Es una ofrenda. Si Dios no la acepta. Y está. Y usted está. Ofendiendo a Dios. No lo está honrando. Así mismo. Cuando ofrecéis. El cojo. El enfermo. No es. No dice aquí. Dice aquí. No es malo. Preséntalo pues. A tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? O le serás acepto. Dice Jehová. De los ejércitos. Le llevaría todo eso a Obama. Tener una cita con Obama. Y tú llegarás tarde. Dime. Dime la verdad. Dime la verdad. No te pondrías tu mejor traje. Para ver al presidente. Y va a llegar una hora antes. Y puntualmente. Para impresionar al presidente. Ahora. Es más. El presidente de los Estados Unidos. Que el Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Lo que pasa. Que para ti Dios. Es una. Es un mito. Es una. Una leyenda. Es una costumbre dominical. Pero cuando Dios. Para ti es Dios. Tú lo vas a tratar como tal. Con honra y respeto. Amén. Amén. El pueblo que conoce a Dios. Se esfuerza. Dice Daniel. Se esfuerza para agradarle. Dice el 9. Ahora pues. Orad. Por el favor de Dios. Para que tenga piedad. De nosotros. Pero como podéis agradarle. Si hacéis estas cosas. Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros. Que cierre las puertas. O alumbre mi altar de balde. En otras palabras. Ustedes ministran por esto. Quien de ustedes. Que me incienso. Si no por esto. Que lo. Es la avaricia de hoy. Que nadie hace nada gratis. Nadie hace nada gratis. Soy todo el que ministra. Es por la ofrenda. Si no me da. No hay nada. Si yo. Yo no veo evangelismo. Si las almas no van para mi iglesia. Por eso Dios nos mandó a dar. A nosotros. Todo el tiempo. A dar. A dar. Hay quienes abusan de nosotros. Hay quienes se aprovechan de nosotros. No importa. Dar. Dar. Y dar. Y dar. Porque Cristo se dio. Y más bienaventurada cosa es dar. Que recibir. Y si de gracia recibiste. Y si de gracia. Amén. Por eso tenemos. Tenemos más de 20 años. Predicando en la radio. No estamos usando el teléfono. Ni vengan aquí. Paren en el bronze. No, 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 no. No, porque no andamos. No andamos detrás. No andamos detrás de la gente. Para que nos sigan. Sino para que sigan al Señor. Las motivaciones. Ahora pues. Dice aquí. El 10. ¿Quién también hay de vosotros. Que cierre las puertas. O alúmbreme al altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y por ahí sigue hablando Dios. Ahora mira esto. Que tremendo esto. Dice el 11. Porque desde. Desde donde el sol nace. Hasta donde se pone. Es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece. A mi nombre incienso. Y ofrenda limpia. Limpia. Si en el mundo entero se ofrece ofrenda limpia. Para mí yo no quiero la sucia. Que tú me das. Dice Dios. Porque grande es mi nombre. Entre las naciones. Dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros. Lo que. Lo que. Habéis profanado. Dice. Y vosotros. Lo habéis profanado. O sea mi nombre. Cuando decís. Inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís. Que su alimento es. Despreciable. Habéis. Habéis además dicho. Oh. Que fastidio es esto. Y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis. Lo hurtado. O cojo. O enfermo. O dice. Y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso. De vuestra mano. Dice Jehová. Oh. Que fastidio es esto. Eso lo decimos. Cuando el culto está largo. Oh. Que fastidio es esto. Ay. Si se terminara esto. Amo. Amo a Dios. Pero no quiero hablar. No quiero que me hablen de él. Es una delicia. Tener su presencia. Pero me quiero ir. Es fastidio. Es hipocresía. A veces simulamos. Que estamos llenos del espíritu. Aleluya. San. Gloria. Yo no me estoy burlándome. Es simulando. Que me está llenando el espíritu. Pero veo el reloj. Porque me quiero ir. Es una costumbre. Y a Dios se convierte en un fastidio. Para nosotros. Ese es el Levi. Que Dios eligió y honró. Y que fue fiel por un tiempo. Lo importante no es. Mis hermanos. Como corramos. Lo importante es llegar a la meta. Y terminar el ministerio con gozo. Como dice Pablo. O sea con honra. Porque Sansón terminó su ministerio. Pero sin gozo. Jonás lo terminó. Pero sin gozo. Pero Pablo y Cristo. Lo terminaron con gozo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Dijo Jesús. Y Pablo dijo. He acabado la obra. Y he guardado la fe. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. Por tanto me está guardada la corona. Y dice el versículo 14. Maldito. El que engaña. El que teniendo machos. En su rebaño. Promete y sacrifica a Jehová. Lo dañado. Ay santo Dios. Teniendo bendiciones. Le damos lo dañado a Dios. Porque dice aquí. Porque yo soy gran rey. Dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Y comienza el 2.1. Ahora pues. Oh sacerdotes. Que vos. Dice que vos. Dice para vosotros. Es este mandamiento. Dios hablando. A los levitas. Si no oyeres. Y si no. Y si no decidiste. Corazón. Dar gloria. A mi nombre. Como hay que decidir. Dice aquí. Si no oyeres. Si no oyeres. Acuérdense el problema. Que tenemos con el oído. Si hoy escuchara. Si hoy escuchas mi voz. No endurezcas tu corazón. El problema de Israel. Fue la dureza de corazón. Incircuncisos de corazón. Y de oídos. Si oyeres. Si no decidiste corazón. Dar gloria. A mi nombre. ¿Cuál es el trabajo. De un levita. Dar gloria. De gloria. Al nombre de Dios. Dios dijo a través de Moisés. A los levitas. A través de lo que se acercan a mí. Me santificaré. Y a través de ellos. Me glorificaré. Y yo Jehová. El ministerio para honrar a Dios. No para deshonrarlo. Si no. Dice. Si no oyeres. Y si no decidiste corazón. Dar gloria. A mi nombre. Ha dicho Jehová. De los ejércitos. Enviaré maldición. Sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido. Porque no os habéis. Decidido de corazón. ¿No os a qué? No os dice Dios. ¿Qué reclama Dios? No os habéis decidido de corazón. No habéis decidido darme gloria de corazón. No se han decidido por mí de corazón. Falta decisión. Y deseo de glorificar a Dios. Por encima de mis intereses. Por encima de todas las cosas. Porque es el trabajo de un redimido. De un sacerdote de Dios. Llevar la honra. La vestidura de sacerdote es el efot. Lleva la gloria de Dios. Y sigue diciendo. El 3. Es aquí. Yo os dañaré la cementera. Yo os echaré al rostro. El estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados. Y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento. Para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos. El pacto con Leví. Es yo te honré. Ahora honrame tú. ¿Cuál es el pacto? El pacto es yo te elegí. Elígeme tú. Yo dejé todo por ti. Déjalo todo por mí. Yo te honré poniéndote en el ministerio. Ahora honrame llevando mi gloria. Y decidiendote por mí de todo corazón. Ese es el pacto con Leví. Y dice el 5. Mi pacto con él fue de vida. ¿Cómo fue el pacto con Leví? Y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. O sea por un tiempo. Y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Cómo estuvo Leví? Humillado y honrando a Dios. Por un tiempo. La ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Gloria a Dios. Así anduvo Leví por un tiempo. Porque los labios. Oigan bien el mensaje para los sacerdotes. Porque los labios del sacerdote. Han de guardar la sabiduría. ¿Qué pasa? La boca del sacerdote. ¿Qué? ¿Los labios? Ah. Porque los labios del sacerdote. Han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea la palabra de Dios. De la boca de los sacerdotes. El pueblo busca la ley o la palabra. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es un levita? Un mensajero. La palabra de Dios está en su boca. Y conduce al pueblo a la sabiduría. Y al propósito de Dios. Alguien que esté desviado. No puede guiar a nadie. Alguien que esté caído. No puede levantar a nadie. Y por un tiempo. Leví fue fiel. Pero luego. Dejó el pacto de Dios. Y se volvió a lo mismo. A ser un vil. Y mire lo que dice aquí. El ocho. Más vosotros. Os habéis apartado. Del camino. ¿Qué cosa? Dice Dios a Leví. Por un tiempo. Ustedes estuvieron caminando. También. Pero ahora han dejado el camino. Qué triste. Con un pueblo. Han dejado el camino. Qué triste. Con los ministros. Por avaricia. Por otras causas. Dejan de honrar a Dios. Cuando en realidad. Ese es nuestro. Nuestro llamamiento. Ese es nuestra encomienda. Jesús dijo. Para eso yo he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Para eso vivimos. Y somos. Para honrar a Dios. El ocho. Más vosotros. Os habéis apartado. Del camino. Habéis hecho tropezar. A muchos. En la ley. ¿Cuál era? Dice que a través de la boca. De ellos. El pueblo aprende la ley. Y libran del tropiezo. Al pueblo. Ahora es todo lo contrario. Hicieron tropezar. Al pueblo. Por el testimonio. Por el mal testimonio. Más vosotros. Os habéis apartado. Del camino. Habéis hecho tropezar. A muchos. En la ley. Habéis. Que cosa. Corrompido. El pacto de Levi. Oh. Los que se levantaron. Porque el pueblo. Se corrompió. Ahora se corrompieron ellos. Que triste. Y quien habla. Dice Jehová. De los ejércitos. Y el último versículo. Dice. Por tanto. Yo también. Oh. Se he hecho viles. Y bajos. Ante todo el pueblo. En otras palabras. El Dios que te honró. Ahora. Te avergüenza. Porque yo te honré. Cuando. Tú eras vil. Fuiste consecuente conmigo. Cuando te consagraste. Prefiriéndome a mí. Antes que a los tuyos. Pero ahora. Te apartaste. Y corrompiste el pacto. No solamente lo violaste. Lo corrompiste. Y miren el castigo. El peor castigo. Por tanto. Yo también. Os he hecho viles. Y bajos. Ante todo el pueblo. Así que vosotros. No habéis guardado. Mis caminos. Y en la ley. Hacéis. Acepción. De personas. Yo no quiero terminar. Con una nota triste. Un mensaje tan poderoso. Como este. Pero están. Las tres. Etapas. De la vida. Cuando era vil. La primera. Lo segundo. Cuando Dios. Le honró. Y fue fiel. Por un tiempo. Pero la tercera es. Que se apartó de Dios. Por consiguiente. Leví. Tiene que ser restaurado. Y por eso Dios. Está predicando esta palabra. Porque Dios. Quiere restaurar. A sus sacerdotes. Porque Dios. Quiere que el pueblo. Reconozca. Que no hemos vivido. Para la gloria de Dios. Que no. 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 Mis hermanos. Esto es un mensaje. Individual. Pero colectivo. Dios. Te está hablando. A ti como persona. A mí como persona. Está hablando. Al amanecer de la esperanza. Que es la primera iglesia. Donde Dios. Dios le está dirigiendo. Este mensaje. Pero también. A mis hermanos. Que están en las naciones. Que están escuchando. Y van a escuchar. Este mensaje. Amén. Amén. ¿Cuántos. Agradecen a Dios. Por la bendita elección. Porque Dios te eligió. Amén. Amén. ¿Cuántos aprecian. Que Dios. Cambió nuestra habilidad. En honra. Amén. Amén. ¿Cuántos hoy se quieren. Como le vi consagrar a Jehová. Amén. Pónganse pie a los que se quieren consagrar a Jehová. ¿Entienden lo que significa eso? Consagrarse a Jehová. Es igual. Que ponerse de parte de Jehová. Porque. Consagrarse significa. Ser apartado para Dios. Y miren lo que dijo Moisés. ¿Quién. Está de parte de Jehová. ¿Quién se pone de parte de Jehová? ¿Quién se aparta para Jehová? ¿Quién decide vivir para la gloria de Dios? ¿Quién se decide aquí de todo corazón. A vivir a Dios? Este mensaje para mí. Para ti. Pero para la iglesia del amanecer de la esperanza. A nosotros Dios nos llamó como iglesia. Para proclamar con el testimonio de nuestra vida. Que Dios es el todo. Y en todos. Dios nos enseñó la vida del reino. La vida del reino. Consiste en que se haga su voluntad aquí. Como se hace en el cielo. Que se viva aquí en la iglesia. Como se vive en el cielo. Que se prefiera a Dios. Antes que cualquier otra cosa. Que se viva para Dios. Con sinceridad. Con verdad. Con corazón recto e íntegro. Eso es honrar a Dios. Que a través de nosotros. Dios añada gloria a su nombre. A su alabanza. Que por causa de nuestra vida. Los hombres quieran vivir a Dios. Como dijo Jesús. Así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres. Para que los hombres viendo vuestras obras. Glorifiquen al Padre que está en el cielo. Te paraste. Porque el culto termina. O te paraste decidido. A ponerte de parte de Dios. Yo quiero decirte. Mi hermano. Mi hermana. Y hablo como. Hablo. Hablo como. Como por testimonio. Si hay algo que me preocupa a mí. Que lo tengo en la mente. Es acabar bien mi carrera. Siempre desde los 16 años. Que Dios me llamó. Pero más ahora. Que tengo 57. El día entero. Padre. Quiero terminar bien mi carrera. Permíteme terminar bien la carrera. Llegar hasta el fin. Honrándote en todo Dios mío. No es tanto logros. No quiero tener la iglesia más grande de la ciudad. No quiero. No quiero conquistar al mundo. Porque ya Cristo lo hizo. Yo quiero vivir a Dios. Yo quiero que no importa. Que yo haga poco. Porque Dios lo ha determinado así. Que yo haga poco. Porque me haya dado poco. Pero que yo glorifique a Dios. En lo poco. Que me ha dado. Y que termine con honra. Al ministerio. Y no trayendo deshonra. Al nombre de Dios. Ese es mi sueño. Mi ilusión. Ese es mi ruego. Ahí están mis lágrimas. Todas las noches. Y la última vez que lloré. En su presencia. Fue esta mañana. Pidiéndole lo mismo. Y yo. Te insto. A que tú sientas lo mismo. En un tiempo de tinieblas. Hoy se necesita tu luz. En un tiempo de deshonra. Hoy se necesita que tú honres a Dios. En un tiempo de apostasía. Es un tiempo de que tú vuelvas a Dios. Hoy es el tiempo. Para contrarrestar lo que está pasando. Dios no necesita muchos. Dios salva con pocos. Dios está levantando una generación de cristianos. Que le ama. Que le teme. Que son piadosos. Que están de parte de la verdad. Que están de parte de Dios. Que quieren vivir a Dios. Que no se conforman a este siglo. Que no andan buscando con avaricia nada. Que buscan solo a Dios. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres consagrarte como los levitas hoy? Y ponerte de parte de Jehová. Y decidirte de corazón a buscar la gloria de Dios. Como dice aquí Malaquías. Porque Dios reclama a Leví. No te decidiste de corazón. ¿Cuántas veces nos hemos decidido? Pero no ha sido de corazón. Que sea hoy de corazón la decisión. Levanta. Levanta tu diestra y tu corazón. Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu Hijo. ¿Cuánto me gustaría que tú me escucharas en esta ocasión? Aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia Dios mío. Oro por mí. Oro por los ministros de esta casa. Y oro por cada uno de los hermanos. Niños, jóvenes, viejitos. Todos. Ancianos. En el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Señor nuestro Dios. Nos humillamos en tu presencia. Pedimos perdón por nuestros pecados. Te damos gracias. Porque siendo viles. Nos hiciste honroso. Señor nuestro Dios. Como a Leví. Que ni aun su padre quería tener parte con él. Sin embargo lo elegiste Dios mío. Y fue él. El motivo de tu elección en Israel. Hoy le entregaste las cosas santas. Como el santuario. Los asuntos tuyos. ¿Cuánto honraste tú a Leví? Oh pero Leví te honró por un tiempo. Y se consagró a ti Dios mío. Ahora yo te ruego Dios mío. En el nombre de Jesús. Que nosotros también. Te decimos que queremos honrarte. Que queremos consagrarnos a ti. Entendemos ahora la implicación de esa palabra. Consagrarse a Jehová. Significa estar de parte de él. En las buenas y en las malas. Venga lo que venga. Aunque tengamos que renunciar a nuestros placeres. A nuestros intereses. A los nuestros. A nuestros familiares. Dios mío. Danos ese corazón. Danos ese espíritu. Danos ese denuevo. Esa determinación. Esa decisión. Perdónanos. Porque estamos cansados. De decidirnos. Pero no de corazón. Danos firmeza. En esta decisión. En este día. Que este pueblo se vuelva a ti. Que se acabe el baldón. Que se acabe la afrenta. Que se acabe la vergüenza. De tu pueblo. Y que entremos en un tiempo de honra. Donde se viva la verdad. Donde los sacerdotes. No te den. Los cojos. Los mutilados. Los ciegos. Donde te honremos como padre. Y te temamos como señor. Y honremos ministrando. Te honra Dios mío. Y dándote a conocer. Enos aquí Dios mío. Tú sabes. Porque nos expusiste esta palabra. Toca en nuestros corazones. Pedimos perdón por nosotros. Por nuestras casas. Por nuestros hijos. Nos humillamos delante de ti. Pedimos perdón por tus ministros. En todas las naciones. Pedimos perdón por los escándalos. Del ministerio en las naciones. Pedimos perdón. Por el extravío de tu iglesia. Levanta una generación de cristianos. Como la primera iglesia. Una iglesia saludable. Que sea columna y baluarte de la verdad. Una iglesia comprometida. Una iglesia de piadosos. Que sea la luz del mundo. Y la sal de la tierra. Queremos ser esa iglesia. Por amor a tu nombre Dios mío. Danos el poder. Danos el poder. Da mandamiento para que los que son débiles. Sean fuertes. Da oh Dios mandamiento para que no haya titubeo. Danos de nuevo frente de pedernal. En el nombre de Jesús. Ay Señor Jehová. Dios de Israel. Hasta cuando. Por favor escucha nuestra oración. Presta oído a nuestro ruego. Óyenos hoy esta vez. Como te dijo Sansón. Escúchame esta vez y para siempre. Por favor libera a tu pueblo. Restaura a tu pueblo. Ay Santo Señor nuestro Dios. Yo oro por ti mi hermano. Yo oro con todo mi corazón. Yo oro como si el Espíritu Santo rogara por medio mío. Con desprecación y súplicas en el Espíritu. Por todos los ministros. Por todos los santos de Dios. Es tiempo de que se enciende el celo de Jehová. Es tiempo de que las lenguas pentecostales caigan sobre nuestras cabezas. Celo por Dios. Celo por Cristo. Celo por el Evangelio. Celo por la verdad. Es tiempo que Dios te una. Que el aceite caiga sobre tu cabeza. En este momento. Conságrate Levi. Conságrate Levi. Sacerdotes de Jehová. Honrata Jehová. Honrata el Señor. Oh decidámonos con todo nuestro corazón. A vivir para su honra y para su alabanza. Ese es el deseo de Dios. Que la santa unción llegue a ti en este momento. Oh bendito sea Dios. Hoy es el día de Jehová para ti. El día de la buena voluntad del Señor. Que Jehová. Despierta tu espíritu en este día. Te sacuda. Para vivir para Dios en esta generación. Para glorificar a Dios delante de los hombres. Para hacer aquello para lo cual nos llamó. Vivir el propósito de nuestra elección. La causa de nuestro llamamiento. Ese es el deseo de Dios con tu vida. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. P.O. Box 70. Bronx, New York. 10.4.73 O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!